salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores nos han hecho llegar a través de nuestra página salud para la gente de mi tierra y una de ellas nos pregunta cómo saber si orino por ansiedad recordemos que los síntomas de orinar por ansiedad pueden ser los siguientes experimentar mayor presión en los músculos de la vejiga orinar con frecuencia por término medio ocho o más veces en un periodo de 24 horas las ganas de ir al baño son casi constantes la misión por ansiedad puede aparecer tanto por el día como por la noche esperamos haberle respondido su pregunta si usted gusta seguir o compartir nuestra página para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes que dios me los bendiga no le decimos adiós sino un hasta pronto